Y amigos, vamos a continuar aquí en América Directo porque las elecciones en Estados Unidos son claves, unas elecciones claves para lo que pase en el mundo y para lo que pase en Hispanoamérica y, por ejemplo, lo que pase en México o en Venezuela. Van a ser claves. Y si gana Trump, pues lógicamente las cosas para el eje del mal, para el cárter de Puebla, van a cambiar mucho. Si gana Kamala, seguramente que las cosas para el eje del mal van a ser cada día mejor. Se ha demostrado durante estos cuatro años. Estaba Venezuela, prácticamente el señor Maduro, contra las cuerdas. Desde que entró Biden y Kamala, le abrieron las puertas. Las puertas totalmente hasta el punto que el señor Saad, que era el testaferro de Maduro, lo liberaron. Fíjense cómo está la situación. Que como Estados Unidos, en vez de poner orden en la puerta de atrás, pues directamente ha hecho todo lo contrario y se avisa y se habla abiertamente de que Kamala Harris tiene intereses con las ideas comunistas. Nada más y nada menos. Quiero poner un vídeo que en su momento ya pusimos en otros programas de la cadena, que es muy importante porque ya vimos que el señor Puchero intervino en las elecciones 2020 y así ganó la momia como ganó en las elecciones. Las Edmati dejan de funcionar, se va la luz, a las cuatro de la mañana vuelve la luz y cambian los resultados. Luego votan los muertos, votan los muertos y vota gente en otros estados. En definitiva, una situación de locura. Vamos a poner el vídeo donde ciudadanos del condado, directamente del condado de Taran, en Texas, hablan de que están votando a Donald Trump y al parecer se cambian sus votos por Kamala Harris. Estas son las maquinitas, las Edmati, las que inventó Maduro, que no sé cómo han ido a parar a Estados Unidos. Vamos a escucharlo. Mi nombre es Carpenter, I just voted in the White Settlement election. I voted for one president, checked it on the video screen. When I got the paper ballot, it had the other candidate's name on it. Check your paper ballots, everybody. Thank you, sir. My name is Luis Clark, and I voted here at White Settlement, White Settlement Library of Fort Worth. I was in line for about 45 minutes, and there were two people that came out and said that their ballots were changed. So everybody check, double check and printed out ballots. Thank you. They vote, and once they print out their ballots, it's different. Thank you very much, sir. Pues ahí lo han visto ustedes en el vídeo, como votan por Donald Trump, y les sale que el voto es para Kamala Harris. Kamala Harris, esto ya es de agro laboral, porque, amigos, lo cierto es que Estados Unidos no puede soportar otro pucherazo. No lo puede soportar. Puede ir a un conflicto civil directamente si otra vez los demócratas lo vuelven a hacer. Y ya está bien estas encuestas. Kamala Harris está en caída libre. Está en caída libre, no está en 50, 49, 50, no. No, no. En los estados clave, el señor Trump está ganando. Y Kamala Harris, amigos, que es la risión hecha persona directamente. Que cada vez que habla, pierde votos a barullo. Si otra vez, señor William Cárdenas, la lían a los demócratas, yo creo que en Estados Unidos puede haber un conflicto civil. En esas estamos. Ya se vivieron episodios muy complejos, porque es que era lo que nunca nos hubiéramos imaginado. Que a esa democracia, la democracia perfecta, la democracia que nos daba luces a todos los países del mundo occidental, en las pasadas elecciones se encontró sumergida en un episodio truculento que no tenía nada que diferenciarse con lo que son los procesos electorales, particularmente en Venezuela, donde se utilizan las mismas maquinitas electrónicas. Entonces, todo aquel sistema que es muy complejo, el sistema electoral de los Estados Unidos, hasta que se alcanza el resultado y se escoge el ganador, queda completamente vulnerable ante la utilización de máquinas de esta naturaleza que, bueno, pues te pueden alterar el resultado. Hay un prestigioso analista económico de Venezuela que le dio una entrevista, se llama Nicolás Rubio Borrero, le dio una entrevista muy buena, muy buena, a un medio de comunicación, Banco y Negocios. Bueno, en ella analizó todo lo que está ocurriendo desde el punto de vista formal, pero, caramba, ante esto, ante estas hipótesis, bueno... Es que han salido las imágenes. Ahí, ha visto usted cómo votaban atrás. Claro, votaban por un candidato... Y salía Kamala. Y salía, salía, este... El voto se lo asignaban a otra persona. O sea que, bueno, eso tendrá que verse con mucho detenimiento porque nos podemos llevar sorpresas. Entiendo que Kamala, lo acabas de decir Jesús perfectamente... Qué mala Kamala. Y está en cadía libre, ¿no? Una señora que lo que está proponiendo tuvo cuatro años de vicepresidenta. No pasó nada. Y ahora, ¿qué nos va a decir? ¿Qué cosa nueva nos va a decir? Ninguna, ¿no? Y yo creo que los americanos tienen claro esto, ¿no?